Envidia me dan los vallisoletanos, hoy arranca su feria chica. La de San Pedro regalado patrón de los toreros. Que lo disfruten. Por fin es viernes y toca poner el punto y final a esta semana. Nosotros lo hacemos a lo grande, así que prepárense. Es 10 de mayo, festividad de San Antonino y esto es Vamos a Ver. Bienvenidos. Vamos a ver. Se va uno de los actores más polifacéticos de nuestro tiempo. De la comedia al drama, así es la filmografía de Alfredo Landa. Recordaremos su vida al tiempo que repasamos los últimos estrenos de nuestra cartelera. Les propondremos un viaje por los colores, por los sabores. Rodrigo García nos enseña a disfrutar de Asturias de una forma distinta. Descubrimos lo mejor de la gastronomía del Principado. Esperamos al tren en el andén de la estación de trenes de Ávila. ¿Qué está pasando? Eso suponía que para Ávila podían mermarse las comunicaciones ferroviarias. ¿Qué quieren denunciar los vecinos de la ciudad amurallada? Lo descubrimos en unos minutos en Yo Venuncio, Tú Denuncias. Y música, porque que es un viernes sin música y sin que esté nuestro plato preparado para recibir a un grupo de aquí de Castilla y León. Sergio, te veo muy, muy buen acompañado, ¿eh? Pues me ves acompañado por esto. Y te preguntarás que qué tengo en las manos, ¿no? Hombre, exactamente. Pues mira, lo que tengo en las manos es una auténtica joya que viene desde Tierras Palentinas. ¿Y quiénes son las responsables de Cousa de Dos? Pues son nada más y nada menos que María y Aire, que sois Cousa. Esto de Cousa... Bueno, primero bienvenidas, que me han educado. Bienvenidas. Buenas tardes. ¿Qué es esto de Cousa? Pues Cousa somos dos mujercitas que queremos expresarnos. ¿Qué queréis expresaros y lo vais a hacer aquí en Vamos a Ver? Sin tópicos. Sin tópicos. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto de expresarse sin tópicos y otro que se expresa sin ningún problema es Miguel Herrero, que como todos los viernes, si Esther ha dicho que es música, todos los viernes también es televisión. Así que un adelanto de lo que nuestro compañero Miguel Herrero nos tiene preparado en Historias de la Tele. Lo que no hay que olvidar es que un espectáculo tiene que estar muy bien ensayado para que no ocurran cosas como esta. Y ahora, podemos empezar el programa. ¡Grabamos! No. No. Sí, sí, sí. ¿No? Julio, no me des la espalda siempre. Y como cada viernes vamos a conocer un poquito mejor dos de nuestras localidades de Castilla y León. Hoy recibimos a los alcaldes de La Parrilla. ¿Y Sergio? Pues de Castro Verde de Campos. Muy buenas tardes, bienvenidos a vamos a ver. Cecilia Olera y tu alcaldesa. Estrella Sanz, de La Parrilla. Vamos a comenzar, bueno, tenemos Tierra de Campos y Tierra de Pinares. ¿Por qué empezamos? Venga, pues por las mujeres, por ejemplo. Perfecto. Cecilia. Pues Estrella, ¿qué es lo que más nos llama la atención de La Parrilla? ¿Por qué tenemos que acudir a conocerla? Pues como tú has dicho, estamos en Tierra de Pinares, con lo cual es un pueblo muy cerquita de Valladolid, 25 kilómetros más o menos, rodeado de Pinares, con mucho atractivo en cuanto a naturaleza. Y, bueno, también tenemos nuestra historia, nuestra pequeña historia, nuestro santo propio, que luego hablamos de él porque viene en las fiestas. Y, bueno, es un pueblo que, a pesar de estar cerca de Valladolid, sigue teniendo la identidad de pueblo. Muy pequeñito, pero donde las gentes son muy amables, que acogen y lo enseñan y lo dan todo. Más de 500 habitantes, casi 600, ¿no? Casi 600. Nosotros, Cecilio, somos poquitos, pero bien avenidos, ¿no? Pues sí. ¿Cómo es pasear por...? Bueno, pues Castor Verde es un pueblo, es un pueblo antiguo, es un pueblo clásico de tierra de campos. Es un pueblo donde se ve mucho lo que es el tapial, el adobe, los tonos ocres. Ahora, lógicamente, en primavera, pues tiene unos colores verdes maravillosos. Y, bueno, Castor Verde es un pueblo, al ser un pueblo antiguo, es un pueblo de calles estrechas. Un pueblo que tiene un plan de urbanización bastante bien hecho para lo antiguo, que es el pueblo. Y, bueno, pues la gente es una gente normal, son agricultores, ganaderos. Y, bueno, pues ahí estamos, nos divertimos y la gente es bastante afable. ¿Puede? Yo le quería preguntar al alcalde, ya que le he cogido por banda, ¿dónde hay que hacerse una foto en su municipio? ¿Qué monumentos tenemos? Pues, hombre, lógicamente, ahora mismo en la restaurada iglesia de San Nicolás. Es una iglesia que es un centro cultural, es un monumento vic, donde el Estado, la Junta y el Ayuntamiento se ha hecho una inversión de 1.200.000 euros y ha quedado un espacio cultural importantísimo, teniendo en cuenta que tiene una torre de principios del siglo XII, que después se ha ido mejorando, pero es perfecta. A mí me han dicho que sin mirar hacia arriba, en su municipio es muy bonito, pero debajo del suelo tenéis algo, ¿no? Sí. Castrover es un pueblo que está completamente lleno de túneles. Toda la larga de lo que es la calle principal del pueblo va un túnel con sus ramificaciones hacia los lados. Lógicamente, los dueños de las viviendas de arriba han el trozo de túnel que le correspondía, lo han tapeado y es su bodega. Son unos túneles de piedras y herías datados del siglo XIII, siglo XIV y eran lo que eran las defensas naturales del pueblo. Aproximadamente se calcula que puede haber de túnel aproximadamente un kilómetro y medio. O sea, que historia tenemos, ¿no? Reyes, ¿no? Ha cautivado a muchos reyes. Ahí estaba la residencia de verano de los Reyes de León, en la zona que llamamos el Palacio, que lógicamente al casarse Berenguela con el Rey de León, en los esponsales los Reyes de León dieron a Berenguela de Castilla el sitio de Castroverde y el Palacio de Castroverde. O sea, historia has visto que nosotros tenemos. Historia estrella también en la parrilla. También en la parrilla tenemos la historia. Se supone que era el paso hacia Portillo, localidad muy importante. Entonces, bueno, también tenemos nuestra historia. ¿Y por ahí pasaron Reyes? Por ahí también pasaron Alfonso X. Tenemos poca documentación al respecto, pero sí hay algún dato que lo corrobora. También tenemos, aparte de historia y de cultura, tenemos joyas arquitectónicas. Hay casas blasonadas con escudos. A diferencia de tierra de campos, nosotros tenemos más bien piedra, que es algo, bueno, pues, lo que se ve nada más entrar. Tenemos una iglesia que data del siglo XIII-XV, la ermita de nuestro santo, gótica, que es data del XV también, me parece, y, bueno, cualquier rincón de la parrilla. Hay casas catalogadas del siglo XVIII, cualquier rincón. Y decíamos al comienzo del programa que Valladolid está celebrando, bueno, celebra este fin de semana su fiesta chica, pero también vosotros estáis abriendo boca para celebrar vuestras fiestas dentro de poco y que invitamos desde aquí a todos los castellanos y leoneses que se acerquen, porque tienen que acercarse a vuestras fiestas. Vamos a ver, creo que las tengo más tarde que Cecilio. Las fiestas de la parrilla son en torno al fin de semana del 8 de junio. Son las fiestas, digamos, grandes, aunque tenemos otras en febrero, siempre en torno a San Francisco de San Miguel, nuestro patrón, santo, natural de la parrilla, Martir del Japón, el cual el año pasado celebramos los 150 años de la canonización y es lo que se celebra el 8 de junio. Y bueno, aparte de la devoción que todo parrillano le tiene a nuestro hermano, como le llamamos, son las fiestas grandes donde hace ya muchos años hay encierros, aparte de, lógicamente, pues todos los espectáculos de baile, de actividades culturales, en lo que tiene cabida en las horas de los encierros, porque los encierros, digamos, que es lo primordial. Somos uno de los pueblos de la provincia primeros en los encierros. Destacan más que los de calle, yo diría que siempre han llamado más la atención los encierros camperos, por el entorno de... por el que suben los toros, por un valle rodeado de pinos, de pinar, muy bonito y como digo, al ser de los primeros pueblos de fiestas, pues digamos que todo el mundo quiere empezar a sacar su caballo, empezar a disfrutar de la fiesta y la verdad es que tenemos, sobre todo en los encierros camperos, muchísima gente. Pero antes del 8 de junio, ¿Llegan? ¿Cecilio? Sí, nosotros tenemos la feria. La feria. Vamos a eso. Yo quiero que primero Cecilio nos cuente la leyenda de por qué la feria se celebra el día 27 de mayo. Sí, bueno, pues ahí está en el ayuntamiento. El año 1892 se instituye la feria según recogen por unos beneficios que sacaron a la Purísima que hay en el convento de los frayos franciscanos. Sacaron a la patrona del pueblo a la Purísima en unas rogativas y llovió. Desde entonces se hizo un voto de Villa a favor de la Purísima y el ayuntamiento de entonces hizo que las fiestas se celebrasen el 27 de mayo, que fue el día del milagro que cuentan de la lluvia. Antiguamente los toros eran el 15 de agosto y a partir de 1892 los toros son en torno al 27 de mayo en la feria. Tengo para apuntar todos en casa que cojan su bolígrafo, papel. ¿Qué tenemos para el 27 de mayo? Porque tenemos que ir a Valvera. Bueno, pues nosotros el día 25 arrancamos con el primer encierro urbano. Un encierro urbano y por la noche tenemos un desfile de peñas, una fiesta y lo que es el baile tradicional. El sábado tenemos el segundo encierro urbano, a las 6 de la tarde y por la noche tenemos las vísperas, que es una salve que se canta a dos voces en el Santuario de la Purísima, en el Comité de los Frailes Franciscanos y acude toda la comarca, toda la gente a cantar la salve porque es una cosa muy tradicional. Y después tenemos baile. El lunes, sábado o domingo, el lunes, al ser el día principal de la fiesta, tenemos pasacalles por la mañana, después tenemos la misa mayor, por la tarde tenemos un recital poético, después tenemos baile, allá después tenemos teatro, en fin, unas cuantas actividades culturales y los toros. En las fiestas de la Feria de Castro Verde se centran principalmente en los toros. La tradición se mantiene entonces en nuestros dos municipios de hoy. Sí. Yo quería preguntar a nuestros alcaldes, ¿saben cuánta distancia hay entre una localidad y la otra? Pues yo aproximadamente calculo que puede haber desde Castro Verde a la Parrilla unos 95 kilómetros. En poco más de una hora podemos visitar las dos localidades, así que no tenemos excusa para preparar un fin de semana, ¿verdad? Yo soy de ahí. Así que alcaldesa, anímate. Allí te espero. Además tengo un restaurante, puedes pasar, puedes comer conmigo. Muchas gracias. Hablando de gastronomía, ya sabemos que Cecilio cocina de lujo, pero ¿cuáles son los productos típicos que hay en la parrilla y en Castro Verde? En la parrilla uno de los productos típicos y productos estrellas es el hornazo. Rico, rico. Rico, rico. En estas fechas pasadas de Semana Santa es cuando, digamos, era la tradición del hornazo. Hoy en cualquier momento te le hacen allí mismo, hay una panadería que le hace. Digamos que es lo más típico, pastas también. Y bueno, luego también había habido siempre fiestas en torno, por ejemplo, a San Juan el chocolate. Se iban las cuadrillas a tomar el chocolate e iban los más pequeños, o los jóvenes, se iba a buscar el sitio para tomar el chocolate, alrededor, en los pinares y demás. Pero en cuanto a gastronomía, digamos que el producto estrella es el hornazo. Y Cecilio, si yo corro los encierros, ¿cómo voy a poder cargar fuerzas? La zona de Estad de Campos es una buena zona de embutidos. Después tenemos los dulces clásicos de la Semana Santa, tenemos hornazo también. Pero yo creo que el plato estrella que más se hace en Castro Verde es el lechazo no asado, como se tiene tradición en nuestra zona. El lechazo guisao, en caldereta guisao. Además es un plato, yo le puse al nombre a ese plato, le institucionalicé un poquito y lo puse caldereta de lechazo berenguela, en honor a la reina berenguela. Y ese plato lo presenté en la Expo en Sevilla cuando estuve cocinando. Y ahora lo comen mucha gente. Es la forma de hacer el lechazo guisao. Tenemos fiestas, tenemos monumentos, tenemos gastronomía. Venga, ahora que nos están escuchando, hay quien tiene que escuchar, ¿qué pedimos para esos municipios? Bueno, pues yo en mi municipio pido que sigamos como estamos, que sigamos mejorando, que de verdad, que aunque todos los pueblos tenemos crisis, toda España tenemos crisis, pues hombre, ahí como la hemos tenido siempre, pues no la notamos tanto, ¿no? Pero bueno, que la gente siga estando feliz, que la gente siga estando contenta y sobre todo, que no nos falle el trabajo como estamos hasta ahora. Y recuperándonos poco a poco y bueno, pues lógicamente creo que todos los alcaldes no nos llamamos alcaldes y no lloramos. Pues sí. Ante las instituciones, con lo cual, bueno, pues pedimos que sigamos teniendo apoyo de las instituciones y bueno, que podamos seguir manteniéndonos, por lo menos ir manteniendo y llevando a cabo pues todas las actividades que a un pueblo le mueven y hace que no perdamos ni identidad ni población. Pues ya lo sabes, Esther, Castro Verde y La Parrilla. Estáis invitados todos. Pues yo... Para los dos pueblos. Tomamos nota. Además nos quedamos con esa promesa que han hecho los alcaldes de visitar cada uno el municipio de los... Yo sí voy a ir a La Parrilla, así que anímate y baja a Castro Verde. Bajaré antes. El 25 o el 26. Vale. Pues con eso nos quedamos y tú has visitado Promista. Pues varias veces, porque además me encanta. Pues ahora hay un nuevo motivo para visitar Promista y es que de nuevo su iglesia, que todos la conocemos. La conocerás. Sí. La culta del románico. Pues muchos años después ha vuelto a abrir sus puertas al culto. Hace unos 30 años que no se vivía algo así en San Martín de Promista. El culto ha vuelto a ser de continuo tras tres décadas en los que estaba reservado solo a estos días. Pues había bodas y había misa el día 11 de noviembre que es San Martín. A Juan Carlos ocho meses de párroco la idea le iluminó a los dos meses de llegar a la localidad jacobea. Le faltaba ese calor de la celebración. Y dicho y hecho, entre mayo y octubre la misa tendrá carácter semanal. A esta primera ha acudido el obispo de Palencia quien ha bendecido a los peregrinos. Es normal que recupere no solo el valor que tiene de arte sino también como testimonio de la fe. Para ellos, en su mayoría extranjeros, la jornada ha sido muy emotiva. Una alegría de estar aquí. Ha visitado la iglesia para dos minutos. Las cosas bonitas hay que disfrutar de todo el mundo, ¿no? Los lugareños valoran que su joya de la corona tenga misa de continuo. Servir de escaparate para todos los formisteños pues es un orgullo que llevamos a gala. Este referente del románico volverá a abrir la semana que viene. Una bendición no solo para el goteo incesante de peregrinos sino también para toda la comunidad promisteña. Estaba yo aquí apuntando porque muy importante es la vista y tenerla bien. Israel, buenas tardes. Buenas tardes. De eso quería hablar contigo hoy. Quería hablar exactamente de las cataratas. ¿Qué son las cataratas? Bueno, pues las cataratas consisten en una enfermedad de los ojos en la cual poco a poco progresivamente se va perdiendo vista. En este caso, bueno, pues es una patología en la que según aumenta la edad a partir de los 70 años aproximadamente el 75% o más de la gente la acaba padeciendo. Entonces, antes o después seguramente la padezcamos todos y se produce por una pérdida de transparencia del cristalino que se vuelve más opaco. ¿Se da solamente en las personas mayores o se encuentran también casos en personas jóvenes? Pues si tienes ahí razón porque es cierto que la mayoría de cataratas se da en personas mayores que se llaman cataratas seniles debido a la edad pero también hay unas cataratas que llamamos congénitas que directamente ya pues nacemos con ellas por ejemplo hay bebés que ya nacen con esas cataratas y ya directamente desde el primer momento las padecemos. ¿Y cuáles son las causas que favorecen su aparición? Bueno, pues la más importante y principal es la edad como decimos según aumenta la edad más riesgo hay de padecerlas después por ejemplo también si recibimos un fuerte golpe o traumatismo puede favorecer su aparición luego también por ejemplo patologías como la diabetes enfermedades crónicas también pueden favorecer que aparezcan y bueno pues son principalmente un poco los motivos por los que suelen aparecer también por ejemplo en verano si no utilizamos gafas de sol pues también puede que nos aparezcan o por una alimentación un poco de fictaria. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, pues el principal pues la pérdida progresiva de vista que también hemos ido comentando después otro síntoma también que podemos notar pues es que a lo mejor nos cuesta más distinguir los colores no es que seamos daltónicos que es otro tipo de patología de los ojos pero sí que para ciertas tonalidades como el cristalino es más opaco nos cuesta distinguir entre varios colores entonces bueno pues son un poquito las principales luego también pues visión borrosa visión doble también puede ser bastante común. ¿Podemos curarlas? Sí, lo que pasa que en este caso la curación pasa por el quirófano es cierto que bueno en un principio si no son muy avanzadas las cataratas y no nos impiden llevar una vida cotidiana un día a día normal pues prefieren los médicos no operarlas pero ya cuando son avanzadas y se ve pues que nos dificulta bastante la vista pues al final hay que pasar por el quirófano y en caso de ser incipientes pues bueno con el uso de unas buenas gafas normalmente ya pues se soluciona el problema. Y ahora una pregunta personal antes decías que era recomendable las gafas de sol pero tomar el sol con las gafas de sol puestas así cara al sol como me pongo yo a veces hombre es mejor tener las gafas puestas que quitadas sí que es cierto que bueno hay que intentar pues eso no mirar hacia el sol evidentemente intentar un poco ladear la cabeza para no que nos inciden los rayos de sol directamente en la vista pero bueno mejor con ellas puestas que quitadas eso sí Israel me encanta recibir tus consejos gracias hombre Esther pues también lo que me encanta es conocer un poquito más de los grupos que nos visitan cada viernes Sergio ¿qué me puedes contar de las chicas que nos acompañan hoy? Pues que estábamos hablando y me decía Aire esto es muy bonito y es que hoy venimos prácticamente a estrenar Cousa de dos con Aire y con María que sois las que formáis Cousa lo formáis desde el 2011 ¿cómo os juntasteis? ¿por qué os juntasteis? Pues nada María y yo normalmente nos encontrábamos siempre tenemos muchos amigos en común y proyectos musicales conocidos y tal entonces siempre que nos encontrábamos nos liábamos a hablar ahí pues mira lo que he hecho pues yo me he metido con esta canción yo me he metido y de hablar de hablar de hablar un día nos juntamos les enseñé mis temas se quedó la encantaron y entonces me quedé tonta estábamos en el salón de mi casa y estaba cantando de las canciones y era como es que me encantan esas canciones me encantaría formar parte de ellas de alguna manera y ahí fue cuando yo creo que surgió un poco feeling y a partir de ahí pues eso hemos estado haciendo los arreglos que van variando bastante tenéis muchos estilos decís jazz soul pero a mí lo que más me llama la atención es muchos lenguajes sin ningún significado me he perdido yo eso sí que no lo he entendido nosotros tampoco lo entendemos por eso nos cuesta bastante explicarlo porque es eso que nosotras decimos más o menos unos cuantos estilos que más nos han calado pero es que tampoco es ninguno entonces por eso nos cuesta tanto explicarlo porque sí nos atraen muchos lenguajes de esos estilos pero lo nuestro tampoco es puritano de cada estilo esto de la canción siempre que oímos hablar de los cantantes vemos que es algo muy bohemio que supongo que se meten en su cuarto con la guitarra lo vuestro creo que es diferente lleváis una preparación bastante fuerte por detrás sí yo creo que se tiene en muchos casos que la figura de un cantante es que cualquiera puede cantar que sí que afines un poquito y tengas un poquito de arte pero como tocar cualquier instrumento y como cualquier arte la música y cualquier otro arte tiene sus estudios su preparación sus años de trabajo y que es un trabajo que no para en ningún momento tú no terminas de prepararte y ya trabajas no, no mientras ya estás trabajando tienes que seguir estudiando ensayando día a día porque si no pierdes yo en los ensayos os he escuchado y me ha llamado mucho la atención una cosa tocáis la guitarra tenéis percusión pero es que la voz además de para cantar la usáis para otras cosas ¿cómo es eso de que la voz forme parte? yo pensaba que eran los instrumentos al servicio de la voz la voz es un instrumento es que es un instrumento más la verdad es que sobre todo aquí en España se ha tenido la idea pues de toda la época de toda la época franquista yo creo que sobre todo se ha tenido la idea de eso del cantante que cantaba no aparecían músicos si nos fijamos en los platos salía el cantante con su micro y la música salía de midi o salía no se sabe de dónde entonces eso yo creo que sí que nos ha hecho a todos en España tener una idea de que no que el cantante solo canta canciones y ya está y a nosotras nos gusta hacer sonidos de trompeta o cantar en lenguaje inventado que realmente estás expresando como un instrumento no dando la importancia a la letra en sí bueno si os parece esto que nos habéis contado que podéis hacer instrumentos con la boca con la voz perdón lo mejor es que lo escuchemos así que si os parece podéis ir hacia el escenario y hoy aquí en vamos a ver no tenemos sección de cocina pero sí que tenemos a Cousa que hoy creo que nos van a endulzar con uno de los singles de su EP que es un single que yo os recomiendo que nadie en casa se pierda así que con todos ustedes Cousa presentando aquí en vamos a ver Cousa de 2 Caramelo Aplausos ¿Quieres pedirle a mi corazón si eres caramelo? Quiero pedirlo que no se da como muchos hace con esmero 70 kilos de malos de ilusiones fugaces que todo lo grande y lo modelo con arte y lo modelo a quedarte caramelo de chile y miel hay que me pica hay que me enganchar recorrido a toda mi piel y endultarme tu labra me sentir cada lunar poniéndole tu mirada quiero sentir tu cosa viajando por mi espalda viajando viajando por mi espalda viajando por mi espalda viajando impaciencia redomada con más calzas de donero cuando buscas a destajo sin mirar ni siquiera salpicándonos a todos sin darte cuenta haces girar la ruleta de mi indiferencia con más calza con más calza Si prometes darme cancha, paso de tu orgullo tonal, si equilibras mi palabra. Y si es así pienso seguir saboreando el caramelo, y así los dos bien pegados y empachados caramelo. Bien empachados, bien pegados caramelo. Bien empachados caramelo, bien pegados, bien paciencia, redomada, con más tazas de veneno, cuando buscas a destajo, sin mirar, siquiera, salpicándonos a todos, sin darte cuenta, haces girar la ruleta de mi indiferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajando Y como nos gustan también los viernes Porque llegan los estrenos de cine de la semana Y nuestras recomendaciones Hoy contamos con un compañero periodista y crítico de cine Para ello, Carlos Cuesta, buenas tardes Hola, buenas tardes Antes de nada vamos a recordar una figura, si te parece, de nuestro cine El cine español que fallecía ayer, Alfredo Landa Los 80 años, pues bueno, se va un grande, grande 140 películas, bueno, 140 títulos entre películas Apariciones en televisión Ahora que está tan de moda Alemania, vente para Alemania Pepe Pues bueno, se nos ha marchado él Esos grandes papeles como Los Santos Inocentes El Sancho Panza que hizo Marcelino Panivino, pues bueno Y Lleno por favor, que es una serie que a mí me encantó Y que bueno, que siempre se recuerda Pues si te parece, vamos a recordarle con un vídeo que hemos preparado Vamos a ver ¿Quieres que vayamos al cine? Oiga, que yo soy muy decente Que a mí no me lleva nadie más que al zoo o a la casa de España Bueno, pues vamos al zoo Dicen quienes le han conocido bien que Alfredo Landa Tenía una mirada capaz de radiografiar el vuelo de una mosca Quienes no hemos tenido esa suerte de conocerle Disfrutamos sus películas ¿Qué bien toca usted el pito, eh? ¿Quién usted gana este broma? Cientos de ellas Y probablemente no sabríamos con qué Alfredo quedarnos Con ese que flirteaba con las extranjeras El detective privado, el timador O el bonachón medio paleto Pero esto es su apellido A ese cine de suecas que rodó entre los años 60 y 70 Algunos hablan del landismo Con un cierto tono peyorativo Que él, sin embargo, llevaba con resignado orgullo Tenía ya muchas tablas Las del teatro y las de la vida Que no habría concebido Sin el amor por lo que hacía, por su profesión Como dejó escrito en su biografía La vida de un cómico Que no puedo, señor Freire Que no puedo Que qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas Para unos siempre será Manolo Lanuit Para otros Paco el Bajo O el detective Germán Areta Y para todos siempre será Alfredo Landa Alguien a quien echar de menos en la pantalla Ese que a todos nos habría gustado volver a ver en acción Una parte de nuestras vidas Sin lugar a dudas ¿Qué hacías tú en la habitación de mi mujer? Sin vergüenza Tú, mi mejor amigo Ahora lo veo todo claro Has mancillado a una pobre mujer indefensa Mañana tendrás el coche, ¿de acuerdo? Un actor que además, como pocos Porque no muchos pueden presumir O quizá ninguno De poseer un género propio El landismo, Carlos Bueno, la verdad es que Para su desgracia, si lo podemos decir así Estaba muy encasillado en ciertos papeles Que bueno, muchas veces no hacían justicia A la dimensión del actor Sí que buscando referencias internacionales De las cuentas, dicen cosas como Un actor de los años 60, de los 70 Con muchas películas, muchas comedias no muy buenas Que en los 80 Con papeles como los santos inocentes Es uno de los grandes Bueno, de hecho No hay muchos como él La pérdida Bueno, él estaba orgulloso De tener, bueno De esas películas Porque quizá fueron En una época Que era difícil Poner una sonrisa A lo mejor En la boca En la cara de la gente Y a lo mejor Él lo conseguía Por medio de estas películas Es que él tampoco despreciaba Ningún papel Él se acercaba mucho A los personajes que hacía Y bueno Llegó a hacerlo reconocible Hasta el punto De crear ese propio género Él, bueno Tiene esas miradas Esas sonrisas Esa manera De transmitir Sí, pues es Lo que es un gran actor Un actor que es cercano Que bueno Que toda la gente hoy Que le preguntaban por él En Pamplona En su tierra Pues decían Es que era una gran persona Y yo bueno Esa gente que realmente Qué contacto ha tenido Con esa imagen De gran persona Todos esos papeles Son pequeños papeles Que le daban Un beneficio más rápido Porque el teatro Nunca dio el dinero Que da al cine Y bueno Pero Él no despreciaba a ninguno Y se acercaba a todos Con ese cariño Y con esa profesionalidad Era un gran actor Pero quizá Luego tuvo que coger Papeles más dramáticos Para hacerse valer Dentro de su propia De su propia profesión Dentro con sus compañeros El Bosque Animado Los Santos Inocentes La Marana Y hasta qué punto No le buscan los papeles a él Yo no sabría decirte Si él busca para reafirmarse Yo no creo que él tuviera Ninguna necesidad De reafirmarse Yo creo que era consciente De lo que hacía Por qué lo hacía Y era una profesión Que él dignificaba Y que eran Pues gente como Camus Los que le buscaron a él Yo creo incluso más Que daban ese perfil Y que daban esa Bueno esa cercanía Es un español Con mayúsculas Le decían casi yogar Con el crack El crack Y bueno Él se queda con las ganas O se quedó con las ganas De hacer esa tercera parte Estaba ya moviéndose Y bueno Por si no No la podremos ver Pues Carlos Con ese pequeño recuerdo Que hemos tenido Hacia esta figura De nuestro cine El español Vamos si te parece A recordar brevemente Algunos de los estrenos Destacados que tenemos Esta semana Para ir abriendo boca Y que la gente Diga pues quiero ir a ver Esta película Al cine Empezamos si te parece Con una Que vino Esta pasada edición De la semana internacional De cine de Valladolid Y que yo me quedé Con ganas de verla Así que esta es la oportunidad Día No limpiéis esta sangre Es una película De Daniel y Vicari Que hemos recuperado En un cine Todo lo que reduce la crítica Para que lo puedan ver Los lectores Es una película Que se resume En una frase Que es A veces La violencia Supera a la ficción Está ambientada En esa En esa cumbre De Génova Del G8 De 2001 Y bueno La represión En busca de que aquello No se fuera de las manos Fue sin miramientos Se cogió a estudiantes A periodistas Bueno Una violencia Que es explícita En la película La gente que la vio En el festival Dijo que realmente Era muy dura Es muy realista Es ese cine de autor Que gusta mucho Para la Seminci Y el que no quiera Esa crudeza en el cine No es muy recomendable Pero quien quiere Esas historias de verdad Esas historias sociales Yo creo que va a encontrar En esta película Algo que le va a gustar Y que fue premiada además Por el premio del público En la Seminci Pero también en Berlín Daniele Vicari Sabe que cine hace Cuando Cuando se presenta A un festival Cuando lo hace Quiero decir Con lo cual Quizá no es una película Que quieras ver Lo que te decía Para pasar la tarde Sino una película A la que te acercas Como una experiencia Y bueno Está muy Muy actual Porque toda la cuestión De la protesta La represión Aunque a veces No sabes muy bien Aquí es auténtica represión Aquí es cuando se fue de las manos Y realmente es cine de festival Es cine de festival Con un perfil muy claro Para ese cine social Esa reivindicación Vamos ahora con una española La Mula Que viene con cierto retraso Llega a las pantallas Pero porque ha venido Pues ha habido algunos problemas ¿Verdad? Pues para su estreno El director Antes de acabarla Hace una espantada Y un poco O al acabarla No estoy muy seguro de eso No es lo de Manolete Son tres años de retraso De una adaptación De un libro De Juan Eslava Que creo que es del 2003 Y no se sabe muy bien Si son problemas Judiciales A costa de la postproducción Lo que he podido leer Si hay Se habla de alguna Se querían cortar ciertas cosas Bueno siempre es comprometido ¿No? Al cine de la guerra civil Hay quien Parece que todavía Tiene intención de topar cosas No sé qué O Pero bueno Como son rumores No se sabe si es eso De la postproducción Si son problemas de derechos Yo lo que he podido leer Es eso Que Al final Después de tres años Y de Líos judiciales Pues bueno Se acerca esta Esta película Que El libro Dicen que es muy divertido Las situaciones Que le ocurren a Mario Casas Son Bueno Le van pasando a costa De esta mula Con la que se encuentra Y con la que quiere hacer Un poco futuro Y tal Y que comentan Que está muy bien En el papel Mario Casas No es muy de mi devoción Pero a mi con Grupo 7 Ya me empieza A llamar más la atención Las películas Por las que se ha hecho Más famoso A mi no me gustan Pero ese Grupo 7 Hace un gran papel Y habrá que ver esta Algo más comercial Objetivo La Casa Blanca Es de esas películas Que nos da la sensación De que tampoco vamos a ver Nada nuevo Que no hayamos visto Antes La Casa Blanca Un intento de atentado Contra el presidente Bueno En este caso son Creo que son los Los norcoreanos Bueno Es un cine muy de rostros Es un cine muy de llamar La atención con las estrellas No está Morgan Freeman Gerard Butler Aaron Hickard Que le vi El caballero oscuro Pues bueno Cogió mucha notoriedad Pero hombre El director Antoine Fukua Pues sabe mucho De cine de acción Training Day Que creo que la echaron Hace poco además En estas películas Que retransmite la 7 Pues tiene el Oscar Creo de Dancer Washington Una película que pasó Muy de puntillas Que es Lágrimas del sol Con Bruce Willis Está muy bien El tirador Asesinos de reemplazo El cine de acción Él lo controla Realmente Si la dirección Y la historia Te da algunos giros Te da Bueno Te sorprende Va a estar bien Si no Pues quizá no sea más Que Pero bueno Hay rostros Muy solventes Y cambiamos totalmente De género Nos vamos con Stoker Carlos Stoker Yo Lo que conozco Es De este director Es para The Parcha Mogue Es Oldboy Que se va a hacer Un remake Ahora más americano Es también muy violento Y me gustó muchísimo La verdad es que el estilo Del director Me gusta Aquí parece que también Es una historia Sombría Oscura De un familiar Que aparece Tras la muerte Del padre De la chica De la chica De la chica Carlos La definen Como un cuento oscuro Turbador Imposiblemente Tórrido Y deliciosamente Morboso Pues sí que parece Pues sí que parece Promete eso Absolutamente El tráiler Realmente Una Nicole Kidman Muy Con mucho que ocultar Da esa sensación De Esas tramas Que vuelve a tener Un papel Que le da juego Sí la verdad es que Ella no es ningún secundario En esta película Ella tiene ese Ese papel de intentar Que ese familiar Que aparece Y que un poco tal Pues que De tal controlar Lo que ocurre Pero ella Ella tampoco es Parece trigo limpio Realmente es ¿Y tú con qué propuesta Te quedas para este fin de semana? Yo por lo que te decía Del director A mí Oldboy me encantó Y me parece un Un director muy interesante Me quedaría con Stoker Luego está igual Esas personas Que les gusta más El cine de autor Les gusta más Ese tipo de cine Les recomendaría La de Díaz O la de La de Acción De la Casa Blanca Muy bien Pero yo iría Antes a Stoker Pues fíjate Que coincides conmigo Vamos a ir juntos A las salas de cine Porque yo Díaz Me quedé sin verla En Seminci Pero Stoker También me atrae Por las críticas Así que Podemos ir juntos Esta vez A las salas de cine Pero antes Y seguro que Se han dado cuenta Que hoy Rodrigo García Esterno está con nosotros Pero yo sé dónde está Tú has visto A uno de nuestros Alcaldes de hoy ¿No? Sí A Cecilio Sí, claro De Castro Verde de Campos Vale Pues su hijo Se ha llevado a Rodrigo Para Asturias Porque su hijo También es un gran cocinero Así para llevar Unos platos nuestros Pero traerse también Otros de Asturias Mira, mira Vamos a ver Te he hecho Hola Hola Luis está por aquí No, está por ahí Luis, cae por aquí No, no está Salió por las hierbas Aromáticas de su casa Luis Luis ¿Qué se nos hace tarde? ¿Qué nos tenemos que ir? Pues mira Despidiéndome de mi mar de campos Echaré de menos Pero bueno Fijo que lo pasamos bien Vamos a estar la mar de bien También donde vamos Pues sí, eso espero Me llamo Luis Alberto Lera Soy cocinero Cerracampino Y tengo un restaurante En Castro Verde de Campos Unos regalos Para nuestros amigos de Asturias El mar de campos está muy bien Pero en Castilla y León Yo he hecho en falta algo Hoy no preparas comida No ¿Dónde nos vamos? Asturias ¿Dónde nos vamos? ¡A Asturias! Pues llegamos a Asturias, Luis Sí, ya estamos Hecho gordito el día Hemos llegado ahora mismo a Gijón ¿Cuánto hemos tardado? Muy poco Dos horitas Dicen que es la playa de Castilla y León Asturias, ¿no? Pues sí La verdad que Que en muchos castelloneses Venimos habitualmente Por la cercanía, claro Vaya mini vacaciones Que nos vamos a pegar, ¿eh? Pues sí, la verdad Encima el tiempo acompaña, ¿eh? Vaya día bueno Nos ha tocado en Asturias, ¿eh? ¡Qué vistas! Sí, qué verde todo, ¿eh? Buenas Venga, aquí todo muy bonito Un día precioso Pero vamos a comer Hola, me llamo Daniel López Estamos en la Colorado En Navia Consejo de Asturias La zona occidente Casi cerquita de Galicia Daniel, ¿dónde estamos? Pues estáis en el restaurante blanco En un hotel de cuatro estrellas Y yo vengo a presentaros a mi cocina Para que le veáis Lo bonito que tiene La luz que tiene Y el montaje que tiene la cocina Que está muy, muy bonito ¿Y toda esta cocina Es para ti solo? Para mí solo, sí Tengo otra compañera ayudándome Y otra chica más Para el tema de limpieza Pues aquí está Este pueblo se llama Andes La zona de la zona de Andes Justamente al fondo Ya está el mar Para la zona de los montes Allá derecha Está Puerto Vega Una zona de pesquero Un puerto pesquero muy bonito Muy precioso La gente ha disfrutado mucho Porque en su día fue Príncipe de Asturias Como pueblo Mi empante consiste En una salada de bogavante De Cantábrico Aquí ya veis el bogavante Fresquito, fresquito Y buco leando Sal, pimienta El buque de verdura Un poco de melqui Para dar un contraste Una crema de yogur Y después los aceites Para matizar la salada Daniel y el bogavante Del mar a casa Exactamente El mar justamente Al fondo del horizonte Ya Lo que más tarde Se hace es el bogavante Estando vivos De cocerlo en agua fría Con su sal Despacito Unos 20 minutos por kilo Más o menos Y después ya se iría cortado Se cae el cacarón Se cae la cola entera Para cortar las minitas Para presentarlo Ponemos el buque de verdura Desmedicamos lo que es La carne del bogavante Un poquito Para mezclar con la verdura Y dejamos un trocito Para ver la decoración De la parte de arriba De la ensalada ¿Qué es lo más emblemático De Navia? Aquí la zona de Navia Son los castros de Coaña Que es un concejo Muchos años Está muy bueno puesto Muy rehabilitado Le echamos el vinagre De sidra Un poco de aceite de trufa Le añadimos el aceite de oliva Cortar el bogavante En lonchitas Para decorar la ensalada Por ejemplo El bogavante Que llaman lubrigante La lubina Llaman rodaballo Hay muchos nombres Diferentes totalmente En la crema de yogur Le echamos un poco de pimienta Sal Aceite de oliva Luis, ¿cómo haríamos Este blanco en Castilla y León? El bogavante de Castilla y León Aún no lo tenemos Pero sí que Podríamos hacer algo parecido Tenemos yogures Artesanos muy buenos La huerta de Castilla y León Es muy buena Y bueno Tenemos también Por suerte Alguna fábrica De hígado fresco Y de micuí Pero Como lo que aquí marca la diferencia Es el bogavante Pues a comerlo a Asturias Está todo muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Porque en cuestión de media hora Estás en la montaña Como en la playa Se tiene que meter Lo que es el buqué Las láminas Del bogavante Pazatita En serio Como fuesen las patinas Del bogavante Unas esquinas de micuí Desmoldaríamos Y allá con la crema de yogur Por último Declararíamos Con el aceite de pimentón En Asturias Los municipios son concejos Sí Concejo de Nave Son unos 5.000 habitantes Más o menos en todo el concejo Que se va dividiendo Muchos pueblinos pequeños Parroquias También en esta zona Ahora vamos con el segundo plato Que consiste en una carrellera De ternera De aquí De la zona de Nave Que no hay buena carne Y buena ternera Una adobada con sal y pimienta Pasamos un poquito por la harina Enfriamos un aceite de oliva Y mientras pochamos Cebolla Puerro Cenorario Y unos dientes de ajo Una vez pochado Le echamos la carrellera Y lo hacemos con el brandy Lo flambeamos Vino tinto Y después añadimos caldo de pollo Lo va a ir hirviendo Lo justo, lo justito Y después lo acompañaremos Con pasta Unos níscalos Y unos boletos Salteados Y los ligamos Con el queso de prío mao De Llanes La zona de Llanes ¿Hay normal o hay de mao? Daniel, venimos de Castilla y León Una comunidad Una región amiga de Asturias Hemos traído un poquito De ternera de Ávila Que es muy buena también Es muy buena Sí, sí Tiene fama de buena ternera En esa zona Esto me gusta A la plancha Sin más Porque es buena carne Porque vamos a camuflar Con salsa Es verdad que el sector interior de Asturias Tiene mucho que ver Con la cocina de Castilla Dos taquitos de carrillera La salsa gordita Esquesita Con la pasta Con el queso de prío mao Y en este caso Pues níscalos y boletos La zanahoria y la espada Busca el dao Y ya está ahí elito plato El poste típico de Asturias Como es arroz con leche Leche en este caso René picó Desde la empresa de la ciudad Aquí del lado nuestro ¿De Navia? Sí, con cejo de Navia Mantequilla El anís Para acabar de arroz con leche Azúcar Y después fue acompañado En el centro de chocolate En este caso usamos blanco y negro Pues sería eso Poner la leche a hervir Con unos aromas En el limón En el limón En el arroz Nosotros caldamos un poquitín agua Con un poquito de sal Para que suelte un poco el almidón Y le echamos en la leche a hervir A pesar de que él dice que es fácil Es complejo ¿Y qué es lo que hace único el arroz con leche asturiano? Yo creo que es el tema de cocción Hacerlo muy flojo, muy flojo, muy flojo Muy lento Según un planchón, caballero Y revolver Echarle la mantequilla de calidad Calamelo de naranja Un poquito de galleta molida Con mantequilla y azúcar Y aquí está el cilindro Con esos tipos de chocolate Echar azúcar de caña Y quemarlo El helado de canela Para acompañar Y ya está Después de tanto fuego Nos merecemos un buen fin de fiesta Pues está Para probar los platos Bien acompañados Los platos Vino de cangas de azúcar de asturiana De tomada de cangas Muy fresquito, muy bueno Muy afrutado Alberto Deja la cámara fija Y vente aquí a comer Vamos a comprar Adiós No sé hablar Y dio más silencio Pero entro y me ofusco Y lo quiero aclarar Camino en la vida No es que te vas a encontrar No quiero juegos sucios Pero si me hinchas la vena Te la voy a liar No sé si por justicia O por dignidad Pero quieta O su misa No me voy a quedar Pensamientos se agolpan Se empodran Se enredan Y se mochan En palabras que entiendan Quiero transformar Alguna forma de unión Habrá Pensamientos se agolpan Se empodran Se enredan Y se mochan En palabras que entiendan Quiero transformar Alguna forma de unión Habrá Puedo explicar Algunas cosas No todas puedo yo Y el valor que le otorgas Es como esnifar Cenizas Del pit y de nunca acabar Puedes abrir tu mente Y querer escuchar Pa' aprender algo Pa' aprender algo Una más Y si no quieres Bien Quédate en tu bari Pero no salgas No molestes Hey Oh 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 Pensamientos se agolpan Se empodran Se enredan Y se mochan En palabras que entiendan Quiero transformar Alguna forma de unión Habrá Pensamientos se agolpan Se empodran Se enredan Y se mochan En palabras que entiendan Quiero transformar Alguna forma de unión Habrá Oh Oh Quiero transformar A Uh In Pas Phillips Y se sienta Y Al Milnera forma de unión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los servicios ferroviarios que les unían, por ejemplo, con ciudades como Salamanca, con Segovia, Valladolid e incluso con Madrid. Pero no lo entiendo, Sergio. ¿No dicen que hay que fomentar el... usar el transporte público? Vale. Atenta. Nuestro compañero Pedro ha preparado un mapa para explicar muy bien qué es lo que sucede. El mapa es el siguiente. Salimos desde Madrid y queremos ir a Valladolid. ¿Qué ocurre? Que tenemos por ahí una línea férrea que va en color negro, que es de alta velocidad, y una rosa que es la convencional. ¿Tú por dónde irías? ¿Por la negra, que es rápida, o por la rosa que no... Que va directa, ¿no? Que va directa. La rosa no es la que va directa, va a... Esa va a Ávila, te digo a Valladolid. Ah, Valladolid. ¿Por dónde irías a Valladolid? Claro, yo iba desde Madrid a Valladolid. Digo, desde Madrid a Ávila, digo, la directa. Pues sería la del AVE. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con el AVE, mucha gran parte del transporte ferroviario hacia Ávila se ha ido perdiendo. Y ahora ha llegado un punto en el que hay que ahorrar, porque estamos en época en la que hay que ahorrar. Y entonces las líneas que tienen una baja ocupación, pues van a... Se suprime. Se van a suprimir. Y ¿qué le ha ocurrido? Que como Ávila se ha quedado sin AVE, pues muchas de esas líneas, la gente prefiere ir con el AVE por Segovia, y por tanto los trenes en Ávila hay muchos que van llenos, otros que van vacíos, y entonces tienen preocupación porque temen quedarse aislados. ¿Vamos a escucharles? Vamos a escucharles. Se lo explica mejor que yo. Hola, buenos días. Me llamo Ricardo del Val. Soy portavoz de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila. Un conjunto de organizaciones de todo ámbito. Llevamos constituidos desde el año 2005 en defensa del ferrocarril de Ávila. ¿Tiene problemas Ávila con el ferrocarril? Pues muchos y serios. Ávila siempre ha sido una ciudad de paso en todas las relaciones entre Madrid y el norte y la península. Desde el año 2005, a la nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid por Segovia, Ávila ha ido perdiendo servicios ferroviarios y se han perdido relaciones directas que antes teníamos con el norte y con el noroeste. Ahora mismo estamos en un momento donde hay riesgos de seguir perdiendo esas comunicaciones ferroviarias. ¿Qué conexiones ya ha perdido Ávila? Se perdieron las relaciones que teníamos de gran distancia, trenes que iban directos hacia el norte, país vasco, hacia Cantabria, hacia Asturias y hacia Galicia. Ahora mismo no queda más remedio que hacer transbordo en Valladolid. Además de que no todas las relaciones tienen el transbordo, los tiempos de espera en Valladolid son largos. Se perdieron también relaciones con Madrid. También se perdieron un número importante de relaciones con Valladolid. Si digo reordenación del servicio ferroviario, supongo que tiemblas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. No deja de ser sinónimo de ajustes, de recortes, de pérdida de servicio. Estamos intentando que eso no se lleve a efecto. Y conseguir que con el mismo coste o incluso con menos coste se preste un servicio mejor a la ciudadanía. Ávila depende del ferrocarril, con Madrid, con Salamanca y con Valladolid. No podríamos entender que estas relaciones se vean reducidas de manera considerable. A día de hoy, ¿qué peligra? Los servicios ferroviarios entre Ávila y Salamanca, los servicios que tienen origen y destino en Ávila, que no tienen un horario conveniente y por eso es por lo que esa tasa de cobertura es tan baja. Y también no figuran en esta relación de obligación de servicio público. Los servicios ferroviarios entre Ávila y Madrid. Algo totalmente absurdo. Estos servicios estaban con una tasa de cobertura cercana al 40%. Eso quiere decir que la provincia de Ávila se queda sin servicios ferroviarios propios. Nosotros, desde luego, no lo podemos admitir de ninguna de las maneras. Junio es la fecha de esa reordenación. Puede ser terrible para Ávila. Tenemos confianza en que al final el Ministerio de Fomento y también la Consejería de Fomento reconsideren su posición y esta reducción de servicios que al final no se lleven a efecto y quede minimizada. Si el Ministerio de Fomento se cierra en banda y no considera a estos servicios de obligación de servicio público, tendrá que ser la Junta de Castilla y León la que saca cargo de estos servicios. Lo que tiene que hacer es mejorarse los servicios ferroviarios de Ávila. Hacer el ferrocarril atractivo. Nosotros estamos impuestos a tener movilizaciones. Estuvimos en Valladolid protestando. Hemos hecho concentraciones en Ávila y también hicimos una marcha a pie desde Ávila a Madrid para entregar en Moncloa 40.000 firmas que recogimos en Ávila en contra de esta situación. Si el día 30 de junio Ávila había mermado sus servicios ferroviarios, desde luego no la intención de la plataforma es continuar con las movilizaciones. Esto no lo podemos consentir. ¿Temís que el tren a medio plazo pueda desaparecer de Ávila? Ahora mismo Ávila quedaría exclusivamente con los trenes de paso. Si no se pone remedio, la situación puede ir deteriorándose de manera más grave todavía. En un futuro muy próximo podemos encontrarnos que haya una segunda reducción de servicios todavía más importante. Y si se lleva efecto lo que está previsto, que la relación de Salamanca con Madrid se haga por Medina del Campo y también las relaciones con León y con Vitoria, una vez que se vayan inaugurando los nuevos tramos de línea de alta velocidad, pues Ávila prácticamente quedaría con un ferrocarril, por así decirlo, testimonial. El quedarnos fuera de esas relaciones ferroviarias, de ese ferrocarril del futuro, pues supondría para Ávila un atraso importante y desde luego yo creo que nadie aquí en esta ciudad está dispuesto a consentir. Un atraso es una situación muy complicada para los usuarios, ¿no? Porque si les quitan trenes, encima los pocos que les quedan tienen que estar detrás con transbordos, pierden un montón de tiempo. Se pierde tiempo. Por ejemplo, ya ha salido una noticia en el adelantado de Segovia que la línea directa convencional, no hablamos de alta velocidad entre Segovia y Madrid, pues ahora mismo obliga a hacer un enlace en Cercedilla. Renfe, por ejemplo, dice que son siete minutos, pero claro, hay personas mayores, sobre todo la población de Castilla y León, que ten en cuenta que está muy envejecida, que si a ti te cuesta bajarte de un tren con las maletas y con todos los bultos, pues a una persona mayor le tiene que costar. Y ya no es solo eso, que hay muchos pueblos que se van a quedar sin esos trenes. Es decir, cuando decimos Ávila-Madrid, hay nueve o diez pueblos en esa línea. Que no van a estar comunicados a través del tren. Efectivamente, y que al final se temen, por ejemplo, hemos tenido aquí casos, el caso de Soria, que Soria se ha quedado simplemente con dos trenes al día. Y entonces están preocupados por eso. Ellos dicen que al haberse quedado fuera del AVE, se está luchando más por el AVE y se está olvidando, obviamente, a las líneas más convencionales. Pero, si te parece, pues voy a meter lo de todos los días, que si alguien quiere denunciar algo, en esta casa han sido los trenes, pero cualquier problema que haya en Castilla y León, vamos a ver arroba rtvcyl.es, nos lo cuentan por correo y luego nos lo cuentan así. Teresa y Luis, vecinos de Ávila. Sí. ¿Qué es el ferrocarril para Ávila? Pues la base fundamental de Ávila. Se usa mucho para el transporte entre Madrid, Salamanca y Madrid. ¿Ha sido siempre importante el ferrocarril? Siempre muy importante. Cuando se empezó a hacer la línea, Ávila consiguió el enlace entre Madrid y el norte. Luego, cuando ha llegado el AVE, pues ha sido al revés. No lo ha quitado todo. ¿Los vecinos notáis la falda de trenes? Muchísimo, muchísimo. Tenemos peor horario, están tratando de quitarlo todo porque dicen ellos que no es rentable, pero para nosotros es muy rentable. Pero es mentira, aquí se usa muchísimo. Es que hacen unas cosas rarísimas. Fíjate, ahora hay unos trenes que vienen de Madrid a Ávila, al llegar al escorial hay que hacer transbordo, o de Ávila a Madrid. Personas mayores tirando de maletas tienen que hacer transbordos. No sabemos para qué sirve, más que para retrasar. Hay que esperar una hora de ahí para arriba. Volver a buscar el andel que corresponda, eso ya para la gente mayor es perjudicial totalmente. Aquí en Ávila la población está bastante envejecida. Tira de maletas, bájate en el escorial, hace el transbordo, vuelve a subir... Es un trastorno loco. Si nos lo quitan, ¿cómo se va a usar? Una cosa que te quitan no la puedes usar. Aquí tenemos autopistas de Madrid, pero tiene un peaje bastante caro. Luego llegas a Madrid y con el coche, ¿qué haces? Tienes que meterlo en un aparcamiento que te cuesta una pasta. Aquí a las 8 de la mañana y a las 7 de la mañana los trenes van, pero llenos a Madrid. Y da vuelta lo mismo. Estudiantes que vienen a los institutos de los pueblos de Ávila, estos muchachos como quiten el tren a ver cómo vienen a estudiar. Si no tiene facilidad de venir, es como el pájaro que se va y no vuelve. Hace una década el tren estaba mucho mejor. El paso del AVE por Segovia nos ha hecho polvo. Tratan ellos de meterlo todo por allí y para Ávila de quedarnos totalmente sin nada de nada. Si ahora finalmente se produce esa reordenación... Supondría el cierre total de Ávila, quedarse muerta total y encima tendríamos que buscar, como antes hacían, en una tazanita y con un burrito... Como Santa Teresa. Maite y María, ¿dónde vivís vosotras? Yo en mi pueblo, Santo Domingo de las Posadas. Yo en Ávila, en la ciudad. ¿En el medio rural el tren es importante? Yo pienso que sí. Siempre es necesario tener buenas comunicaciones para que se asiente población en medio rural. Pero dicen que en los pueblos el tren no se usa. Si no hay servicio, difícil es poder acceder a estaciones que con el paso del tiempo han ido cerrándose. En la ciudad es fundamental. Desde hace años vivo en Ávila. Yo antes podía, desde esta misma estación, llegar a Oviedo en cuatro horas en tren. Ahora ese mismo recorrido aumenta como dos horas o tres más porque tenemos que parar en Valladolid. Dicen que el tren es un transporte muy cómodo. Según han dejado los servicios, no, para nada. Las personas que viven en un medio rural utilizan su propio coche porque los horarios no son compatibles con los horarios de trabajo. El tren debería ser algo fundamental, que cohesionara. Dando oportunidades a los jóvenes para ir a trabajar fuera o a estudiar, o con la elevada tasa de paro que hay en Ávila, se van a trabajar. O se podrían ir si las conexiones fuesen adecuadas para poder ir y venir. Eso lo imposibilita. Es una pena que, teniendo en cuenta la situación estratégica de Ávila, que estemos así, como al final, como una isla. Si finalmente desaparecen esos servicios que están en la lista, ¿qué sucedería? Nos quitaría muchas oportunidades a la gente joven. Bueno, pues los pueblos quedarse aislados. Tampoco hay servicios de carreteras, por la simple razón de que cada vez los servicios se van recortando, son mínimos. Ya está despoblado por sí el medio rural, pero llegará un momento que se despoblará más, porque no se puede tener los servicios que tiene cualquier ciudad. Hay que ser optimistas. Esperemos que finalmente se nos compense al no tener alta velocidad, si no sería demoledor para la ciudad. Lo que no hay que olvidar es que un espectáculo tiene que estar muy bien ensayado, para que no ocurran cosas como esta. ¡Ale! ¡Esto se está animado! Y ahora, podemos empezar el programa. ¡Grabamos! ¡No! 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 Julio, no me des la espalda siempre. Pues bueno, ya ha llegado la hora de encender la máquina del tiempo, y esta máquina del tiempo tan especial se enciende con un mando a distancia, cuyas pilas es, nada más y nada menos, que Miguel Herrero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Ya sabes que en cuanto llegas, lo primero que hago es coger todo lo que traes. Sí, sí. Y de hecho, lo primero que tienes en las manos es una portada de Supertele con Alfredo Landa. Y es que ayer le perdimos a este gran actor a los 80 años, que mucho tiene que ver con la historia de la tele. Y es que protagonizó series como Ninete y un señor de Murcia, Lleno por favor, Por fin solos, o Tristeza de amor. Todas ellas están en la historia de la tele y desde aquí, por supuesto, mandar un recuerdo a este grandísimo actor, no solo de cine, sino también de la tele. Y tenemos que seguir recordando, ¿no? Y ahora seguimos recordando con un presentador que en los años 90 dio mucha guerra en televisión. Él había empezado en los 70 y los 80. Ángel Casas presentaba programas musicales como Popgrama o Musical Express. Pero en el 90 empezó con Un Día es un Día. Aquel programa de entrevistas que venían famosos internacionales y que siempre terminaba con un striptease. ¡Anda, mira! ¡Siempre! Como algunos periódicos deportivos. Eso, al final, al final un poquito se desvela la ropa, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a recordar estos programas. Un Día es un Día o tal cual que se emitió durante años en la segunda cadena. Y por supuesto, un gran profesional catalán que era Ángel Casas. Así, tal cual. Sharon Stone. Bienvenidos a esta nueva edición de Musical Express todos los sábados aproximadamente sobre las 6 de la tarde en la segunda cadena. Una de las primeras estrellas que asumió al haberse dejado realizar algún cambio en su cuerpo fue ya hace años nuestra testigo excepcional de esta noche. Bienvenida. Buenas noches, Sara Montiel. Hola, buenas noches. ¿Serías capaz de sintéticamente contarnos el argumento de Cristal? Cristal. Cristal es una niña huérfana, ¿verdad? Musical Express fue el primer programa que yo dirigí y presenté. Entonces, para mí tiene unos recuerdos borrables y fue probablemente la culminación de mí, personalmente, mi carrera como crítico musical. Pero que en esta ocasión canta a dúo con... Caramba, con el chocolate. Canta a dúo con Jim Capaldi. Volveremos a nuestro horario habitual de las 6 de la tarde. ¿Qué piensa él del desaparecido O'Malley? Bueno, no sé si se ha producido un gran cambio en la música. Bienvenido a nuestro programa, Jean Michel. Buenas tardes. Debo decir primero, debo disculparme por tener alrededor de mis orejas esta prótesis, pero mi español no es bastante bueno para contestarle a ustedes en castellano. En el programa de hoy tendremos la posibilidad de escuchar a Derribos Arias. Este anormal comienzo de nuestro cotidiano Musical Express esta tarde del sábado. Vaya por delante a decir que Ángel Casas no puede estar hoy aquí debido a una serie de problemas de enlaces aéreos entre Chicago, Nueva York y Barcelona. Hoy, programa especial dedicado a los Rolling Stones. ¿Cómo ha aceptado usted hacer de malo cuando la gente de todo el mundo tiene una imagen de guapo y bueno en usted? Bueno, precisamente por eso. Cuéntame, señor Englund, ¿qué es Elm Street? Hay un Elm Street en cada pequeña ciudad. Guapísimo Rob Love. Rob Love, una de las guaperas de principios de los 90. Y veíamos al final a Freddy Krueger, Robert Englund, que mucha gente recordaba como el lagarto bueno Willy en V. Bueno, pues Ángel Casas, uno de los grandes profesionales de la historia de la tele, presentó muchísimos programas, sobre todo en el circuito regional de Televisión Española en Cataluña y luego ya en la TV3 que hizo en los años 80 el Ángel Casas Show de muchísimo éxito. Venían todos los artistas internacionales, Joan Collins, incluso JR, Larry Hackman. Así que desde aquí le recordamos. Y una pequeña anécdota. En el programa Musical Express, que era un programa de los que hemos visto ahora, se le suspendió el sueldo por sacar a una mujer con medio pecho. Se veía en medio pecho y dijeron, ¿dónde vamos a parar? En 1982 enseñando medio pecho. Pero sin 1962 ya era así. Fíjate, ya eran los 80, la movida y todo. Bueno, pues mucho ha cambiado España desde entonces. Y ahora nos vamos con un programa que triunfó en 1975. Se llamaba La Hora de... La Hora de... La Hora de... Miguel Herrero. Sí, o La Hora de, que tú tienes aquí a Masiel o tienes también a Julio Iglesias. Y es que cada semana lo presentaba un artista. Por ejemplo, Julio Iglesias hizo la parcela de Julio Iglesias. También estuvo el Circo de Juan Pardo, el Mundo de Rafael o Rafael Acarra, que ya le recordamos aquí una semana. Vamos a repasar ahora algunos de los otros presentadores. Por ejemplo, Lina Morgan, Rocío Jurado. También sale Raúl Sender y los artistas musicales de la época. ¿Os parece que recordemos... Claro, nos encanta. Pues lo vemos. Vemos. Julio, 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 Julio. ¿Ya ha visto qué salto he pegado? Yo este salto lo voy a hacer en un show norteamericano y esto lo pagan en oro. A ver qué salto de 15 metros que he dado. Julio Iglesias, ¿qué pasa? ¿Cómo tiempo hace que no trabajamos juntos? Bueno, trabajamos desde aquella película que hicimos. La vida es igual, ¿no? La vida no sigue igual porque ha subido muchísimo. Pero la película seguirá dando éxito como... Cinco años sin trabajar juntos y ahora te tenemos en programa. Yo recuerdo cuando hicimos la película, me acuerdo que las fans de Julio, pues eran diferentes, por ejemplo, a las mías. Porque las fans de los cómicos son distintas. Cuando un cómico le ve a una chica, y la ves venir y dice, ¡Hola, Té, la marinera! Y viene y te dice, ¡Ay, señor Fajares, que risa, mira, los tengo minutos, y se ríen todos en mi casa. ¡Anda, cuéntame un chiste! ¡Anda, cuéntame un chiste! En cambio, la fan del cantante es diferente. Y dice, ¡Ay, Julio! ¡Ah! Se le tira, lo araña, lo despeina, lo quitan los botones, por eso va sin ninguno el chiste. Lo que no hay que olvidar es que un espectáculo tiene que estar muy bien ensayado para que no ocurran cosas como esta. ¡Olé, esto se está animando! Con esta cara, ustedes, señoras, pueden estar orgullosas de tener una estrella que se maquilla a la última moda, Albert Mierkri. Merci beaucoup. Merci, Rocío. Merci. Au revoir. A tout à l'heure. Au revoir. Muchas gracias. Bueno. Y ahora, podemos empezar el programa. Y como rosas abiertas... Queridos amigos, hasta aquí, nuestro programa. Espero que hayan pasado un rato agradable con todos nosotros. Buenas noches. Por supuesto que hemos pasado un rato agradable. Por supuesto, con Rocío, una de las mejores de todos los tiempos, desde luego. Qué estética tan años 70, lo decías tú, Sergio. Sí, sí, muchos colores. Muchos colores, mucha escenografía, los sombreros grandes para Luis Aguilé, que veíamos ahí. Pero la moda siempre vuelve, se repite. Siempre vuelve. Y en el caso de Rocío Jurado, muy provocadora siempre. De hecho, estaban los censores pendientes de la ropa que sacaba para meter ahí la tijera. Bueno, muy pendientes de la ropa, no para meter tijera. Yo no... También meterían tijera, pero... También, también, ahí el chal, le cubrían con el chal. Y es que está siendo una sección ligera de ropa, porque antes que aparecía Ángel Casas, llegó a hacer una noche vieja llamada Una noche es una noche, en la que el público que estaba detrás estaba desnudo completamente. Anda. Así que... Una noche... Una noche es una noche, ya lo decía. Bueno, y ahora nos vamos todavía mucho más atrás en el tiempo, a los años 60. Iba a ser este tepe, ¿no? Iba a ser este tepe, efectivamente. Tenemos la portada ahí de las calles de San Francisco, una de las series americanas que triunfó en esa época. Y si os fijáis bien, aparte de Carl Malden, que aparece en la portada, el otro es Michael Douglas. Anda, es verdad. Eso es, Michael Douglas. Y es que en esas épocas se llevaban mucho las series policiacas, de detectives, de persecuciones. Vamos a recordar en el siguiente vídeo algunos de los éxitos. Por ejemplo, El fugitivo, Los vengadores, o Misión imposible, que os suena mucho. Y Los vengadores también, que luego salió una película hace poquito. Eso es, porque prácticamente todas esas series se han vuelto a hacer películas, remakes. De hecho, las que faltan de los años 60 que nos han hecho se están preparando ya, como el agente de la CIPOL. Así que vamos a recordar todos aquellos. Ves, todo vuelve. Todo es un ciclo, un ciclo. Y sobre todo las sintonías, que yo creo que es algo totalmente evocador para los espectadores que lo vieron en suena. Las vemos. El fugitivo. Estelarizada por David Janssen. Una víctima inocente de la justicia ciega, convicta injustamente por el asesinato de su esposa. Simon Templer. ¡Gracias! ¡Gracias! Las calles de San Francisco. Protagonista Carl Malden con Michael Douglas. Bueno, muy poquito que ver con los remakes de ahora, ¿no? Nada, nada. A veces conservan la música, eso sí, y algún cameo de los actores originales, los pocos que quedan vivos ya, casi. Bueno, en el caso del fugitivo, toda España estaba pendiente de la persecución de este hombre que buscaba a alguien manco, que era el asesino de su mujer, y a él le confundían, por eso era el fugitivo. Y sin duda alguna, en España está marcada por todas estas series que se doblaban, y lo estábamos hablando ahora, en Puerto Rico, porque no había actores de doblaje en España para series, y para películas. Y fíjate los que hay ahora. Claro, y ahora, sin embargo, hay millones de series, y por supuesto, uno de los mejores doblajes que se hace en España. Así que un recuerdo a todas estas series clásicas. Y ahora nos vamos con una que es española, El Pícaro. Es que después de haber hablado de Alfredo Landa, hablar de Fernando Fernández es retrotraernos un poco a los mejores actores de la historia de este país. Bueno, y he estado leyendo yo por aquí, siempre te curioseo todo lo que... Pícaro. Siempre, es lo que digo, que siempre curioseo todo lo que trae, dirigida por él también. Estaba dirigida y escrita por Fernando Fernández y, por cierto, en las imágenes que os traigo aparece Emma Cuen, que durante muchos años fue su mujer y que, como curiosidad, se metía dentro de la gallina caponata en aquel programa infantil en Barrio Sésamo. Bueno, recordamos las aventuras del Pícaro relacionadas con la literatura clásica y a Juan Ribó, por cierto, otro actor muy conocido que era su compañero de andanzas. De Lucas Trapaza. Y Charo López. Charo López, Salmantina. Lo vemos. Lo recordamos. ¿De dónde venís ahora, amigo Lucas? De todas partes, hermano, como siempre. ¿Váis hacia la corte? Esa era mi intención, si las tripas y las piernas aguantan. ¿Y no traéis nada que contar? Con este hambre, hermano. Estaba yo... pensando, aunque no sé si debo deciroslo. No pienses mientras comas, que no es bueno para la digestión. Y vuestra merced, que nada ignora de cortesías. Encuentra bien que estemos aquí con tanta charla, sin haberme dicho aún su nombre ni su tierra. Perdóneme, vuestra belleza, pero es ella misma quien me trastorna. Llámame Antonio de Valladolid. ¿Antonio? ¿Por muchos años, señor Galán? ¡Ah, qué buen nombre! Toda mi vida me ha corrido con hijos de Valladolid. Buena suerte. Y cierto que tengo notado esto, que es gente a quien más que a otra me inclino. Antonio mío. Oh, Antonio mío. Antonio mío, 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 mío. Yo parto de inmediato para Flandes con la compañía del conde de Podera. Si esta venganza no retrasa mi marcha y arruina mi carrera militar. Yo soy viva y sin hijos y no puedo darle a esta desdichada más que pobres consuelos. Pero ¿tenéis alguna prueba de lo que habéis referido? ¡La daga! ¡La daga! Tiene vuesa merced. La daga de mi deshonra dejó la caer su sobrino en un momento de entusiasmo cuando arrastrados los dos por el insano placer habíamos perdido. Bueno, 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 Miguel. Los siglos XVI y XVII alusión a Valladolid, una de nuestras provincias y Quique San Francisco, por cierto, que era el chaval joven que aparecía en el vídeo. Me voy a quedar con tu dióide para verlo este tío. Claro, porque ahí están los capítulos. Y a cambio, Miguel, para agradecerte, yo te he regalado un CD. ¡Ay, qué me traes! Muchísimas gracias. Pues mira, un CD de Cousa que nos han estado acompañando toda la tarde y que yo creo que tú has puesto el cierre televisivo, así que yo creo que Cousa lo mejor que nos puede pasar es que ponga el cierre musical. Nosotros volvemos el lunes, pero ahora mismo nos quedamos con Cousa y Central Peace. ¡Gracias! Cousa 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 Nos gustaría estar en directo en vuestras casas, en directo, cerca. Esperamos volver a encontrarnos en aquellos lugares donde pequeños, pero cercanos, podíamos escucharnos. ¡Gracias! 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 Cousa ¡Gracias!